como le dije es cierto yo mi rifle siempre lo he comprado 5 grains mil 9 fps el cierto que importa es esto yo he visto que la gente dice pero amigos como están bueno ustedes ya me conocen mi nombre es manuel y voy a subir un vídeo cortito ahora vamos a disparar un par de correones entre 80 60 y 100 metros vamos a ver lo que salga para mostrar este rifle este es un efecto dynamics lo adquirí hace muy pocos días 3-4 días y el fin de esto y quiero dejar claro también a muchas personas que de repente me preguntan manuel cuando subes un vídeo con el white cat o con el chrome o con otros rifles la verdad que me encantaría pero yo los rifles amigos al igual que ustedes y que el 99% de las personas juntamos nuestras lucas para comprarlos yo todos son comprados todo mi equipo y todo lo que yo uso es comprado vale así que lamentablemente no puedo hacer más vídeos que con los rifles que yo ya tengo no soy auspiciado por ninguna marca ni nada no estoy en contra ojo de las personas que sí se lo regalan creo que hacen una buena función ellos tanto para ellos como para las marcas en sí pero bueno por el momento yo no lo que yo tengo acá es todo comprado por mí entonces es difícil tratar de hacer vídeos con otros con otros rifles o con distintas configuraciones en fin vamos a hacer un par de tiros a unos corriones estamos disparando es luz tcf de 35 gr a mil 9 fps no son diamantes son es luz así que vamos a disparar ahora que la verdad que anda muy bien corre mucho viento y es por esa razón que quise hacerlo acá no tengo tan buen apoyo estoy en un trípode no es malo ojo no es como tirar a pulso pero pero no es tan fácil tampoco digamos vale vamos a partir vamos a ver si encontramos algún gorrión allí estamos sin cortar o no veo ni uno todavía o veo ni uno igual voy a hacer un par de tiros vamos a esperar para no valer la lata y antes del final les voy a mostrar la configuración de mi rifle vale ya no corte así mira no voy yo 65 metros iba pero derechito clavado lo vamos a poner porque esto la idea es poner la falla y la que uno pega y lo que no pega es cierto cometí un error no compensé debería haber compensado un pelo porque lo rocé prácticamente así que lo voy a lo vamos a poner vale corte y lo vamos poniendo cuando salga cada disparo tenemos 60 metros vamos a ver muy bien tuvimos que compensar un poco porque el viento me lo está tirando pero un pelo hacia allá 60 metros sólido sólido amigos comentar antes bueno volviendo al tema como le dije es cierto yo mi rifle siempre lo he comprado gracias a dios como todas las personas vuelvo a lo mismo hemos dejado de hacer cosas por adquirirlos super válido pero también tengo que reconocer que tenemos un representante en parral que trae estos rifles el cual me ha me ha ayudado harto digamos en el tema para poder conseguir los repuestos rifles y todo eso así que un gran abrazo amigo Rubén vale seguimos un evento yo queğlaca vamos a entrar y ya esta en el esta en el 1 2 1 2 60 metros Bueno amigos No hemos podido llegar más de 65 metros Esperemos que algunos se hagan Un poco más lejos Si no vamos a buscar otra estancia Para poder disparar Les muestro mi configuración Calibre 22, 35 grains 1009 FPS En promedio 1008, 1009, 1009 Muy parejo Muy parejo la válvula Tenemos el regulador en 145 V El macro Está en 18 y el micro está en 3 Siempre el que importa es esto Yo he visto que la gente dice El que importa es esto Esta es la verdadera tensión del martillo Lo demás lo ayudas a pegar saltos más grandes Pero la que manda siempre es esto Esta es la tensión Este rifle tiene una particularidad Muy distinta al impact Que yo me di cuenta en él Al momento de setearlo No es tan fácil como la gente piensa Por si acaso Pero no es difícil Y lo bueno Que si tú quieres tirar slack Y quieres disparar fuerte No tienes que gastar nada extra Tú compras el rifle Y sin invertir nada Ya viene con los liner Viene con la potencia Viene con todo Sin llegar y usar Este rifle me está dando 35 tiros Con la botella 250 V Me da 35 tiros Con 35 grains Para mí eso es mucha autonomía Lógicamente tenemos un plenum gigante En el cañón Entonces Es una buena reserva de aire Para esta botella y esto Yo estoy sorprendido aún Encuentro que Da muchos tiros A muy buena potencia No tengo ni siquiera un regulador tan alto Como suelo usarlo Y estoy obteniendo la potencia que quiero Para calibre 22 Puede tirar 40 grains Sin problema Yo no paso eso en 22 Ya que para tirar 40 grains O 45 grains No cambio el calibre de 25 Lo exigiría además Y no me va a hacer más beneficio Que lo que puedo hacer Con 35 grains Que es tiro sobre tiro Sobre todo con este viento No tiene ningún problema ¿Vale? Vamos allá 95 metros 92 metros Disculpen Muy bien Yo creo amigos Que ese va a ser el último tiro Que el niño No 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 Gracias por ver el video.